¡Vamos, Harvey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Adolfo Mesa El equipo se llama El Equipo de la Pantera Cuénteme sus impresiones sobre este duelo, que fue bastante duro Sí, el equipo de esta conquista ya está un poco bien organizado Nosotros como estamos empezando todavía no nos hemos podido acoplar Pero yo creo que en el curso del camino, de uno, dos, tres jueguitos más que juguemos Yo creo que vamos a llegarnos a acoplar como compañeros de equipo La primera vez, porque yo he hecho el equipo que fuimos los campeones de los Toros del año pasado Pero ahorita voy con ellos Lo que pasa es que hay muchos jugadores que no tienen experiencia en los juegos Entonces, si por eso hay un error en lo que sea en infiltrarse Yo creo que aquí es una diversión, agarrarlo por divertirse Yo por ejemplo, yo juego alegre, no importa que me ganen, si al final esto es recreativo Porque no es una competencia de olimpiado, es una competición alegre jugarlo Porque gracias a Dios que tenemos gente de ahí que todavía estamos participando Y eso también quería preguntarle, jugar todavía con energía, con entusiasmo Luego de los 40 años, ¿se disfruta también? Sí, a mis 47 años que tengo ya todavía, siento que creo yo que ando corriendo Pero yo deseo a muchos amigos, colegas, yo también les gustaría que ellos participen Que no se echen solo a hacerse sin orden, hay que hacer deporte, es lo más importante En Nicaragua Necesitamos yo creo que como una charla y una práctica, por lo menos de una horita Y tengamos por lo menos un sistema de juego y que sepamos acoplarlo Pero durante no tengamos eso, entonces no lo estamos dando cuenta que está pasando en el juego Yo me siento gozoso cuando juego, porque yo no tuve juventud, la niñez no tuve Porque viven tiempos de guerra, pero gracias a Dios yo en este tiempo Yo me siento como que estuviera niño, como de 10 años, me siento alegre Yo no juego alegre este deporte, como lo hago como entrenador y lo hago como jugador Ciertos cantor primeras Primeras ultimitis uno esto lo